No me detengas Déjame que ya no tengo fuerzas Yo que siempre tuve gran control de mí Contigo no tengo defensa Deja de mirarme de esa forma Sabes que soy débil y estoy sola Siempre que has vuelto estoy aquí Muriéndome por ti Abrázame fuerte Y hazme el amor Si quieres Bésame aunque yo te que mientes Herirme más No puedes Alguien suerte Deja por favor desaparece Déjame es mejor que sigas sola Hace mucho tiempo que no pienso en ti ¿Por qué razón vuelves ahora? ¿Por qué razón vuelves ahora? Siempre que has vuelto estoy aquí Muriéndome por ti Abrázame fuerte Y hazme el amor Y hazme el amor Si quieres Bésame aunque yo sé Si quieres Bésame aunque yo sé Que mientes Abrazame fuerte Abrazame fuerte Y hazme el amor Y hazme el amor Si quieres Abrazame fuerte Abrazame fuerte Abrazame fuerte Abrazame fuerte